¿Qué ha mostrado la investigación en los últimos 30 años? El divorcio puede tener, en muchísimos casos, efectos en el bienestar de los niños, tanto sea a nivel de desarrollo cognitivo como de desarrollo psicológico, incluso cuando estos son adultos. Ha habido una gran discusión académica si realmente era el divorcio el factor que producía estos efectos o era el conflicto que los padres vivían anteriormente. Lo que la última revisión de la literatura muestra es que el divorcio en sí puede provocar este tipo de efectos. Ahora bien, lo que estamos viendo actualmente es que para un grupo de niños que han vivido situaciones de elevado conflicto, el divorcio puede llegar incluso a ser beneficioso. Pero tendríamos que corroborar más esto. Para otro grupo de niños que han vivido situaciones en que sus padres no han vivido situaciones de elevado conflicto, lo que estamos viendo con las investigaciones más recientes es que para este grupo el divorcio puede tener muchos más efectos. En la actualidad, es decir, a medida que el divorcio ha aumentado, se ha empezado a divorciar más la clase baja, es decir, personas con menor nivel educativo y capacidad adquisitiva, que la clase alta. Este cambio, que ya lo expuso un sociólogo Gutt en 1963, ya ha sido corroborado empíricamente en muchísimos países, en muchísimos países europeos, en Estados Unidos, y parece, los últimos indicios muestran que también está pasando en España. O al menos, digamos, de alguna forma en España estamos viviendo también un cambio de tendencia. A mí me preocupa especialmente este tema porque quiere decir que, por un lado, tendríamos que ver qué efectos tiene esta transformación social sobre los niños. Por un lado, puede ser que si se divorcian las personas con menos recursos, son personas que tienen, si hay pocos recursos y estos se dividen, será más difícil para ellos afrontar la situación después del divorcio. Por lo tanto, puede ser que para estos niños la separación de los padres tenga unos efectos mayores. En segundo lugar, quiere decir en que, seguramente, si los niños con un de clase alta, sus padres se divorcian menos y los de clase baja se divorcian más, seguramente habrá más diferencias sociales en el futuro que actualmente. Es decir, puede ser que el divorcio provoque un aumento de las desigualdades sociales. Ahora bien, estos dos puntos aún los tendríamos que estudiar muchísimo mejor. Pero la transformación demográfica que he dicho anteriormente es clara y creo que es un reto enorme para la investigación de este país saber realmente qué consecuencias tienen allá los hijos. En todo el tema de políticas familiares, lo que he estudiado en los últimos años es que hemos visto que, inicialmente, las políticas familiares solo se centraban en temas como transferencias de recursos a las familias o temas de conciliación. Bueno, actualmente, en diferentes países, en Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, Suecia, están empezando a haber políticas, digamos, que yo llamo de ámbito relacional. Más que políticas serían como nuevas experiencias, en que se empiezan a preocupar del ámbito relacional de la familia. Unas de ellas es que empiezan de alguna forma a pensar cómo podemos ayudar a las familias a que tengan una mayor calidad de relación de pareja. Y que, si deciden, ayudarlas a no separarse en caso, digamos, siempre en que no haya una situación extremadamente conflictiva que indique que lo mejor es separarse. ¿Cómo podemos ayudar a las familias a que exista una mayor calidad de relación de pareja entre los padres? Que esto es algo extremadamente bueno para todos los niños. Ahí sabemos muy poco. Pero lo bueno de estas políticas es que, sobre todo en el caso americano, es que se están realizando evaluaciones extremadamente científicas y que en pocos años sabremos si realmente invertir en la calidad de la relación de los padres y cómo tenemos que invertir en la calidad de la relación de los padres va a mejorar o puede llegar a mejorar el bienestar de los niños. Por estos motivos creo que tenemos que seguir muy bien qué pasa en estas políticas y de alguna forma aplicarlas con todos los cambios necesarios en España. Pero si las aplicamos en España, lo que tendríamos que hacer, cosa que digamos en nuestro país hace poco, es también al mismo tiempo evaluarlas. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de crisis económica que lo que nos lleva a tener que utilizar los recursos públicos de la manera más eficiente posible y sin evaluaciones esto, digamos, no es posible. Una de las líneas de investigación que más se han seguido, sobre todo a nivel europeo, en los últimos años y a los que yo he dedicado casi enteramente mi tesis doctoral es en observar diferencias por países. ¿Por qué? Porque inicialmente, digamos, se pensaba que los países escandinavos, como de alguna forma ahí, pues hay muchos niños que se divorcian, hay pocos niños que estén estigmatizados porque sus padres se divorcian, hay unas leyes del divorcio muy liberales y sobre todo, sobre todo hay unas políticas familiares extremadamente buenas que consiguen que las madres solas, la mayoría de madres solas no vivan en situaciones de extrema pobreza, es decir, tienen unos índices en comparación de pobreza de madres solas, yo creo, de en torno al 10% más o menos y consiguen, digamos, reducir realmente la tasa de pobreza. Por mucho que hayan conseguido esto, lo más sorprendente es que las diferencias entre los niños de padres separados y los niños que sus padres no se han separado, siguen existiendo en estos países, a pesar del incremento del estado del bienestar. Hay algunos estudios que muestran cómo siguen existiendo en estos países, cómo existen en Estados Unidos, cómo existen en España, cómo existen en otros países europeos. Es más, de este punto sería necesario investigarlo aún más, pero ya tenemos bastantes estudios que casi todos apuntan en la misma línea, es decir, que de alguna forma las políticas escandinavas reducen la pobreza, pero no reducen las diferencias o sustancialmente las diferencias entre los niños que han vivido un divorcio y aquellos que no. Gracias por ver el video.